Niños de primaria superior participarán en el Cabildo Infantil 2017. El próximo viernes se cierra la convocatoria de inscripción a este emotivo evento que organiza el DIF de Saltillo y la Comisión de Educación del municipio. Hemos ido aumentando año con año, han ido participando más niños, desde el cuarto, quinto y sexto de primaria. Como tú sabes son 21 ganadores, uno de ellos es alcalde por un día, junto con todos sus requidores, síndico y secretario del ayuntamiento. Todos tienen premio, todos van a llevar una tablet, esperamos que sean más de los 1.400 trabajos que tuvimos el año pasado. También comentó que a diferencia del año pasado, las temáticas para el desarrollo del concurso se modificaron. Ahora los temas fueron cómo fomentar el amor en familia, la unión familiar. Si fueras un superhéroe, cuál sería el poder que te gustaría tener para ayudar a los demás niños. Ahora que se han puesto también más juegos con discapacidad, ¿cómo le harías para poder fomentar a que se sigan cuidando? Porque como tú sabes, ha habido muchos problemas, entonces los niños están dando una estrategia de cómo cuidar esos juegos y ya no tengamos ese problema en Saltillo. Y bueno, y la última es, ¿qué tradición te gusta de Saltillo? ¿Y cómo le harías para que se siguiera publicitando o que la gente la supiera más? La sesión de Cabildo se desarrollará el próximo día 25 de abril en la presidencia municipal de Saltillo para dar paso a una comida entre familias y niños ganadores con las autoridades del ayuntamiento. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó Enrique Hurtado.